Hey friend, our new event has already started. Special event cases, free skins and free balance are waiting for you. Skin Club, run your empire. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver clips de la FPL, que es la FPL, la liga más exigente de todo el mundo, de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, qué ganas tenía de traeros un vídeo de la FPL. Como sabéis, la FPL, la liga más exigente con diferencia de todo el mundo, donde solo hay jugadores profesionales, donde hay un premio de la hostia para aquel jugador que quede el primero cada mes. Donde no puede ir cualquiera. O necesitas invitación o tienes que pasar un clasificatorio en el cual solo un jugador cada mes puede acceder. Y si ven encima que no juegas o que no tienes el nivel, ¡te echan! Por lo tanto, os podéis imaginar la brutalidad que es esta liga. Aquí chicos y chicas, cada partida se juega como si fuese un partido profesional. Y aquí no se acepta que la gente empiece a hacer el bobo. Así que por lo tanto, espero que disfrutéis este vídeo, porque va a ser una auténtica locura. Por supuesto, vídeo de Virre, os voy a dejar en la descripción, que Virre edita como un auténtico animal. Me encanta como lo hace. Y bueno, FPL, para que os hagáis una idea, ¿no? Jugadores que a lo mejor idolatráis siendo creadores de contenido, ¿no? Digamos, Flippin, digamos, Snorus, todos. Creo que no han llegado ni a la FPL Challenger, si no me equivoco. Porque la FPL Challenger es como la segunda división de esta liga y es también... Me parece que solo una o dos personas al mes se clasifican dentro de... ¡Atención lo que voy a decir! 100 personas que previamente se han clasificado. O sea, es absurdo. Es muy, muy complicado llegar a esta liga, chicos y chicas. Y por lo tanto, pues, podéis entender que el nivel es demencial. O sea, cualquiera de nosotros va ahí y recibe como en su vida. Así que bueno, vamos a verlo. Aquí Keld, que como se haga el ninja de Fuse... Claro, tiene de Fuse, entiendo, ¿no? No tiene de Fuse. O sea, se va a hacer un de Fuse de 10 segundos. No me puto jodas, tío. Se hace un defuse de 10 segundos. Boltz, quiero ver tu cara, compañero. Y bueno, aquí está Munzi, por ejemplo, que es el crío que juega para Navi Jr., que evidentemente este... Bueno, el salto tuvo que ser un misclick de la hostia. Pero es que encima tiene la suerte de reventar cabezas. Bueno, aquí Broky. Muy, muy bien. Por cierto, antes he oído a Staxx. Creo que el clip de Kenny este antes... Porque habréis oído su risa, habéis dicho. Black, que hace Staxx ahí. Eso no era FPL ni de coña. Eso sería Face y level 10, pero no tiene nada que ver. Supongo que ese clip se le ha colado. El resto estoy viendo que no, porque estáis viendo los jugadores enemigos. O sea, son todos profesionales. Así que por lo tanto, por ejemplo, quito de Sprout, si no me equivoco. Simple, evidentemente. No, Dios. Es que es absurdo. Es putamente absurdo como va el puto simple, tío. Por ejemplo, hay jugadores que literalmente se dedican... O sea, hay jugadores, por ejemplo, que se dedican a farmear FPL a saco, ¿no? De intentar llevarse... Porque el primer premio es muchísimo dinero, si no recuerdo mal. Y como digo, muchos jugadores van a por ese premio, ¿eh? Muchos, muchos jugadores. Y os hablo de gente que se tira... No sé cuántas partidas diarias. 10, 15 partidas diarias. O sea, hay gente que se le va la puta olla. O sea, ojalá, de hecho, existiera este tipo de ligas en otros videojuegos, ¿no os parece? En este caso, Faceit yo creo que lo ha hecho de una manera formidable. Porque, evidentemente, los jugadores profesionales... O sea, si no praquean, ¿qué quiere decir eso? Si no juegan contra otros equipos para practicar, cuando están en su sola de descanso, que normalmente la gente sigue jugando, ¿qué hacen? Pues por este motivo nació este tipo de ligas, chicos y chicas, para que los jugadores sigan al mejor nivel y sigan mejorando, enfrentándose a los mejores de la región. Y es así. Así que bueno, ahora yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Eso, ¿quién eres tú? ¿Veis? A lo mejor hay gente que no conoces, pero que revienta a jugadores profesionales, porque su nivel es tan absurdo. Flusa, desactiva los chetos, por favor. Turno de ver la segunda parte, que de hecho salió hace un día. Y de ahí he querido hacer el vídeo. Knack es muy bueno. Knack es muy bueno, las cosas sean dichas. Knack es muy, muy bueno. Aquí lo tenemos, la segunda parte. Muy pocos de creadores de contenido han llegado a FPL. Que yo sepa, o sea, si llegas a FPL, puedes ser un jugador profesional. O sea, con eso os digo todo. Para que entendáis la dificultad. Otra cosa que hay gente que no le apetece ser jugador profesional, o que también, que suele pasar mucho esto, hay gente que es muy buena jugando solo y no en equipo. A eso, de hecho, os habéis encontrado mucha gente que le veis en streaming diciendo, pero ese tío como no juega en equipo, porque no sabe. O sea, de hecho, por ejemplo, es un problemón que tengo yo, que me cuesta muchísimo trabajar en equipo, porque he jugado tantas veces solo, que me cuesta como decir las cosas. Me cuesta muchísimo. Yo soy un jugador que juega mucho para el equipo, pero callado. O sea, imagínate, me dicen, tira un Knack y tira una flash. Yo como que lo hago por intuición, ¿sabes? Porque creo que lo quieren, pero no lo caleo. No digo, oye, te tiro la flash. Y a veces, claro, eso es un drama. Bueno, el Leech, que también está muy, muy buen nivel el jugador. ¿El Leech es norteamericano? No me equivoco. Gente, con los TNAS siempre me pasa que no sé si son norteamericanos o canadienses, tío. Vale. Y por la Soled Moon, sí. El puto crío este... A lo mejor es el sucesor de simple, ¿eh? Le veo... tan fuerte. Muy, muy bueno, tío. Muy, muy bueno. Vale, ale. Alex, por favor. ¿Qué es esa sombra que has dejado en el suelo? ¡Es tutula! Bueno, te haré que aquí... Claro. Hay FPL, por cierto, que os lo preguntaréis. La FPL va por regiones, ¿vale? Hay una en NNA y hay una en Europa. Y sabéis que es lo mejor cuando, por ejemplo, si hay un evento presencial, ¿vale? Los jugadores norteamericanos tienen que viajar a Europa y ahí se pelean entre ellos. Eso mola mucho. Eso mola una auténtica barbaridad. Porque como veis un, yo que sé, alguien que... Vamos a poner a Taric, ¿no? Por ejemplo, por decir a alguien. Vemos un Taric contra simple, que eso no se suele ver, ¿sabéis? Pues esas cosas molan muchísimo, por ejemplo. ¿Este jugador quién es? No lo ha puesto, ¿no? Simple, vale. Bueno, ¿quién sí, no? Simple también juega muchísimo FPL. Pero muchísimo, tío. Es que, estamos sinceros, Simple es el mejor del mundo, pero porque también le echa muchísimas horas. Es uno de los jugadores, con diferencia, que más horas le echan. Hay gente que, por ejemplo, hay jugadores profesionales y lo dirán. A mí no le gusta jugar FPL. Dicen, me parece una pérdida de tiempo, ¿no? Pero hay otros que lo aprovechan y le sacan todo el juego. Cacanito se llama este. ¡Atención a Cacanito! Mira, al restar ya se la ha sentado. A Dennis también. A Haji también. Y por último, a Tucson. Cacanito. ¡Atención! Es que veis, hay jugadores que dicen, ¿y este equipo cuál es? Pero ¿cómo las meten? Un 1 para 2, ¿no? Ahí lo tenemos. Vale, la ha visto. ¡Qué absurdo, tío! ¡Qué absurdo! ¡A veces este juego! ¡Ah, qué transfer, qué locura! Muy buen transfer. Muy, muy buen. El Black King, el S, siempre aparece pillando. No se acomodate que siempre aparece pillando. Se viene ninja. Se viene ninja. ¡Ah, no! Bueno. ¿Ha plantado? Yo creo que no ha plantado, ¿eh? Ah, no ha plantado. Pues lo ha hecho... Ah, no, sí había plantado. O sea, la ha dejado plantar. Quizás le daba hasta tiempo. 1 vs. 5 de worksheet. El tío que tiene la sensibilidad más alta del puto mundo con diferencia, tío. Es muy bueno. Es muy bueno este tío. Va a pegar un tap, ya verás. Ahí lo tenemos. Es que con la sensibilidad demencial, chicos y chicas, hace esa monstruosidad. Pues aquí acaba el vídeo del día de hoy. Si queréis que os traiga lo mismo, pero en este caso, chicos y chicas, de Gamers Club, que sé que tiene una liga también muy potente, de reventar el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao!